¿Qué te parece esta posibilidad? Fue el último partido y ahora se viene lo que es el Mundial. Sí, claro. Estaba un partido muy importante hoy. Y yo creo que estaba muy importante que nosotros ganamos. Y yo creo que nosotros jugamos bien en todo el partido. ¿Tuvo un gusto especial estar acá en Valparaíso, donde es el genero de tu padre, donde están tus raíces? Sí. Toda mi familia estaba acá, en el estadio. Y significaba mucho para mí, claro. Y me acuerdo cuando estaba nueve años, estaba allá en la hincha de Wanderino. Y ahora estoy en la cancha y significaba mucho para mí. ¿Habías tenido este estadio alguna vez por tu pequeño? Sí, había alguna vez. ¿Con la camiseta Wander? Sí. Estaba con mi familia para mirar cuando Wander juega. Esta posibilidad de poder jugar un Mundial Mico, me imagino que para tu carrera es muy importante, ¿no? Sí, claro. Es una opción muy grande para mí. Hoy estoy muy feliz para la opción. Y ahora me voy a seguir trabajando en el entrenamiento para hacer lo mejor posible en la cancha.